Muy molestos se encuentran los vecinos de Las Ánimas por el cierre de la sucursal del Banco Estado. Desde hace años mantienen vivo el sueño de ser una comuna. Dicen contar con todos los recursos necesarios para independizarse de Valdivia y son, sin duda, el barrio con mayor población de la ciudad. Conocido por ser el lugar donde Pedro de Valdivia desembarcó, Las Ánimas ha debido soportar una y otra vez el desarraigo y el abandono. Sin reten, sin farmacias y lo que es peor hoy en día, sin un banco. Aquí se acordó hace tiempo atrás que este banco se iba a dejar para depositar y para sacar plata. Porque antes estaba completamente con toda la administración. Si usted tiene que hacer cambio de libreta y todo eso, se hacía aquí. Bueno, se sacó eso y se llevó a otro lado. Las Ánimas posee adelantos de primer nivel. Un consultorio con capacidad para 500 personas diariamente, oficinas del registro civil y todos los servicios de abastecimiento de provisiones. No obstante, han debido afrontar en estos últimos días la difícil tarea de quedarse sin un banco. Nosotros días vinimos y cuando nos encontramos con la sorpresa que no había, el banco estaba cerrado. Entonces para nosotros es tremendo como pobladores que somos tantos acá en Las Ánimas. Pues se están llevando todos de aquí a Las Ánimas. Sí, pues por supuesto, ¿usted cree que...? No está el reten, no está ahora el banco. Así vamos de mal en peor porque el banco es muy necesario acá. Imagínense, hay que ir al centro, en el centro siempre se encuentra lleno esa cuestión. Acá ya se podía, por último empezaron con un banco como corresponde, en un principio. Y después ya no había que ser para las tarjetas y todas esas cosas. Bueno, y ahora ya no tenemos nada. El año pasado ya se había intentado retirar el banco de acá. Hubo una manifestación pacífica de parte de la comunidad animeña. Y la verdad es que fuimos escuchados y se manifestó en aquel entonces de que el banco permanecía acá y nunca más iba a ser retirado. Cosa que ahora fue de algo totalmente improvisado, algo de la noche a la mañana. De esta forma finaliza la historia del Banco Estado en Las Ánimas, con el sueño aún permanente del barrio ideal y con todas las condiciones para prescindir de los viajes al centro para poder realizar los trámites financieros.